El ejército ruso mostró la escala del equipo destruido de las Fuerzas Armadas de Ucrania como resultado de una ofensiva fallida en la región de Ierson. En los marcos de video se puede observar una gran cantidad de tanques destruidos, vehículos blindados y blindados de transporte de personal. A juzgar por el daño recibido por el equipo, este último fue alcanzado por armas de precisión, según una serie de suposiciones, con el uso de sistemas de misiles antitanque. Esto puede indicar que las fuerzas de avance del ejército ucraniano fueron emboscadas. La ubicación del equipo destruido es bastante notable, aparentemente, un grupo de tropas ucranianas fue destruida mientras se desplegaba en formación de batalla, ya que los tanques y vehículos blindados están ubicados de tal manera que se lleva a cabo una ofensiva. Se desconoce la cantidad exacta de equipos destruidos, sin embargo, aparentemente, estamos hablando del mismo batallón de fusileros motorizado separado destruido, reforzado con tanques, cuyas imágenes de video publicaron los periodistas de la agencia de noticias TAS hace unos días. Muy bien amigos, hasta aquí las noticias del día de hoy, espero que haya sido de su agrado este video, espero que se suscriban a nuestro canal y espero que nos sigan en nuestra fanpage, estaré dejando el link en la descripción del video, eso sería todo y hasta la próxima. ¡Gracias!